Hola chicos, ¿todo bien? Bienvenidos a mi canal Hoy estamos acá, en el puerto de Ushuaia Vamos a hacer el paseo por el canal del Vigo Hasta el Paro Le Cicle No sé pronunciar, así que nada Voy a compartir un poquito de este paseo con ustedes Y espero que disfruten mucho Acá en el puerto hay varios de estos puestitos Que hacen los paseos de catamaranes Hacia el canal Vigo Ahí para elegir lo que más te convinga Yo estoy haciendo por... Bueno, porque es justo el nombre difícil me toca a mí Bueno, este que están viendo ustedes Tolke Shen, no sé cómo pronuncia Bueno, este Y acá tenemos la plaquita famosa de Ushuaia Fin del mundo Bueno, hay salida por la mañana Las nueve y media, en mi caso Y por la tarde Si no me equivoco, las tres de la tarde No me acuerdo Y bueno, una vez que ya compraste para el paseo Tenés que venir hasta acá Ese edificio naranja con blanco y azul Y ahí van a hacer el control de pasajeros Y en mi caso me dieron la tarjetita Con el nombre de mi embarcación Ahí les muestro Guardé también guardada que no la encuentro Mentira Bueno Mi catamarán será este Chonek Y es Este Entramos Esperamos Agarramos buen lugar ¡Suscríbete! Son moranés Parecen pico y no Pero son aves Buceadoras Que hermoso es Ushuaia Me encanta Ahí tenemos la Iglesia Martial Vamos a bajar ahora en esta isla Acá tenemos un Vamos a tomar un parco Vamos a bajar Vamos a bajar Bueno, recién terminamos el paseo del catamarán por el canal de Tivo Fue muy divertido Muy lindo En los paisajes Como toda la Patagonia Es increíble Así que nada Espero que les haya gustado el video Si te gustó me das un like Si todavía no estás suscrito a mi canal Suscribite Y nos vemos en el próximo video Bye Bye Bye